Trabajo y amistad son los conceptos que explican la fórmula del éxito de Crisanto Grajales Valencia y Eugenio Chimal Domínguez, ganadores del Premio Nacional del Deporte 2015 como mejor deportista y mejor entrenador. Que no hemos tenido ningún problema de relación, llevamos muchos años juntos, muchos años desde que Crisanto tenía 11 años, ahora tiene 28. Y Cris bien lo dijo, que cuando tú tienes fe en tu entrenador, y yo también siempre lo he dicho, cuando tú tienes fe en tu entrenador y crece en él al 100% y él cumple con los requisitos para poder lograr tus metas, así debes de casarte al 100% con él y seguramente van a salir las cosas. Yo creo que eso es bastante raro también, como tú lo mencionas, no se da tanto. Yo creo que también clave fue que Eugenio en su momento fue atleta de alto rendimiento, fue de la categoría elite también, fue atleta de alto rendimiento. Eso también tiene mucho que ver, yo me acuerdo cuando era niño nos transmitía muchas cosas positivas, nos enseñó siempre a luchar, a ser guerreros, no importa lo que pasara, no importa en el lugar que fuéramos, pero siempre a dar nuestro 100%. 18 años de trabajo y resultados los ubica como el binomio más exitoso del deporte mexicano en el 2015. Ambos prefieren conservar la calma y aseguran que vienen cosas más grandes en su carrera. Al final no me siento el mejor entrenador de México, creo que soy importante por mi trabajo, pero tampoco creo que sea el mejor, soy el mejor entrenador en lo que hago específicamente he hecho ahorita con Crisanto y tendré que demostrar más cosas. Aparte de ser entrenador, alumno, es eso, la amistad que llevamos de muchos, muchísimos años. Eugenio tenía yo creo que 25 años, 26 años cuando me empezó a entrenar, entonces llevamos muchos, muchos años trabajando juntos y todavía como les digo vienen años muy buenos por venir. Crisanto Grajales y Eugenio Chimal recibirán en la Ciudad de México el Premio Nacional del Deporte para coronar el 2015 en el que lograron medalla de oro en Juegos Panamericanos, clasificación a Juegos Olímpicos y su mejor posición en el ranking mundial. Para más deportes, Cristian Palle.